Citas textuales ¿Por qué citamos? Citar su trabajo correctamente le ayuda a evitar plagio, fortalece sus propias ideas y argumentos, y le demuestra a su profesor que puso tiempo y dedicación a su trabajo. ¿Qué son las citas textuales o literales? Las citas textuales o literales son referencias breves que dirigen al lector a la lista de obras citadas de las fuentes usadas y, si fuera necesario, la ubicación de la fuente que citó. Por ejemplo, aquí la cita textual está escrita entre comillas dobles al inicio y al fin. La cita, González II, está escrita entre paréntesis. Mi lector puede encontrar mi fuente en la lista de obras citadas buscando a González. ¿Y para qué sirven? La cita textual o literal facilita que su lector encuentre la fuente de sus recursos rápidamente. Es una manera de que vean la dedicación vertida en su trabajo. También puede ser otra manera para que ellos encuentren más fuentes. Para el formato básico, incluya el apellido del autor y la página. Escríbalo dentro de paréntesis. Y nunca ponga una cita sin escribir antes una introducción al tema de la fuente. Aquí, comienzo con una introducción. Después, sigue la frase textual entre comillas dobles. Y termino con el nombre del autor y la página. El punto final siempre va después de cerrar el paréntesis. Si el autor es parte del texto, no necesita nombrarlo otra vez en la cita textual. Aquí podemos ver el nombre del autor en la introducción. Sigue la cita textual entre comillas dobles al inicio y al fin. A continuación, pongo la página entre paréntesis y termino con el punto final. Si hay dos autores, escriba el apellido de los dos autores en la cita textual. En este ejemplo, González y Álvarez son los dos autores. Para más de tres autores, escriba el apellido del primer autor seguido por la frase et al punto. En este ejemplo, había múltiples autores, así es que escribimos Sigüenza Orellana et al. Autor anónimo. Si no existe un autor, reemplácelo con el nombre de la fuente. Si el nombre es muy largo, lo debe abreviar. Si es corto, escríbalo entre comillas dobles. En este caso, el cronista es el nombre de la fuente y como es corto, lo escribimos entre comillas dobles. Si la fuente es muy larga, como un libro, sitio de internet o show de televisión, escríbalo en cursiva. Como puede ver aquí, la fuente está escrita en cursiva. Sin página. A veces es necesario ver la fuente como un PDF para encontrar la página correspondiente. Si no tiene página, no la incluya. En este ejemplo, no existe una página, así que no la incluimos y solo escribimos el título de la fuente. Cita dentro de la cita textual. Aunque es preferible no hacer esto, a veces es necesario citar una cita dentro de las citas literales. En inglés, escriba quoted in, que significa citado in en español. En este caso, Sigüenza Orellana et al citaron a Suárez Daza. Por eso escribimos quoted in. Mi lista de citas incluiría a Sigüenza Orellana et al, no a Suárez Daza. ¿Confundido? Si tiene dudas de cómo comenzar su cita textual, mire su lista de obras citadas. Use el mismo artículo para comenzar. Claro, si necesita ayuda, no dude en venir a la biblioteca de Cañada durante horas regulares. Puede hablar con un bibliotecólogo, hacer una cita o chatear con nosotros en línea. Gracias.